Este es el primer tema súper importante que debemos comprender antes de votar este 5 de febrero. ¿Cómo llegamos a estar invadidos por los narcos? En el 2006, la campaña de Rafael Correa recibe aportes por 400 mil dólares de las FARC, socias del cartel de Sinaloa. 2007, caso Huracán Verde detiene a los hermanos Ostaiza, narcos ecuatorianos ligados a cartel de Sinaloa. Pretendían volar 3.7 toneladas de cocaína a México con permisos otorgados por Eduardo Larrea Cruz, director de la Dirección de Aviación Civil. En 2008, la ciudadanía universal deja de exigir visas a extranjeros y Ecuador se convierte en refugio de narcos y mafias internacionales. La presencia activa de vinculados a las FARC dentro del gobierno y asamblea correístas, María Agusta Calle, Gustavo Larrea y José Ignacio Chauvin, quien era el encargado de sedular a guerrilleros colombianos en la frontera. 2009, fuera gringos de base de manta. Desde el 2010, albaneses empiezan a llegar e instalarse en Guayaquil. Hoy tienen escuelas de sicarios para niños desde 8 años. El cartel de Sinaloa profundiza sus operaciones en Ecuador con el capitán del ejército, Telmo Castro. El Chapo Guzmán crea varias empresas en Ecuador, incluida una de aviación. 2011, la reforma judicial permite al correísmo ubicar jueces que en su mayoría fallan a favor del gobierno y el crimen organizado. Narcojueces, narcovalija, caso asociado a Pierrina Correa y Ricardo Patiño. La culpa fue de los perros, dijo el ex canciller. Narcoavionetas, caso resurgir involucra a Gregorio Tello Mejía y Marco Chávez, secretario de Alianza País en Europa. Aviones de propiedad de Eduardo y Juan Pablo Larrea fueron retenidos en Estados Unidos por la DEA en 2014. 2015, se crean grandes presidios en Guayaquil, Cuenca y Cotopaxi. 2016, el Ministerio de Justicia decide que integrantes de las bandas criminales puedan agruparse en pabellones. Es el primer paso al empoderamiento de las bandas y el control posterior en las cárceles. La emisión ilegal de credenciales de patrón costanero para hacer rutas en lanchas rápidas abrió las vías marítimas al narcotráfico. Uno de los beneficiados fue Washington Prado Álava, alias Gerald, el narcotraficante manavita comparado con Pablo Escobar, detenido en Colombia y extraditado a Estados Unidos en 2017. 2017, Lenin Moreno llega al poder y rompe con Correa, que empieza ataques sistemáticos pidiendo su salida. Glass es enjuiciado y sentenciado al igual que Correa y otros exfuncionarios un año después. 5 de septiembre del 2018, llega avión Orion P3 como parte del retorno de la cooperación de Estados Unidos a Ecuador en materia de seguridad. 13 de septiembre del 2018, más de una tonelada de droga incautada y dos militares detenidos en la base aérea de Manta. 2019, primer año récord de capturas de cocaína evidencia la penetración del crimen organizado. Carteles Sinaloa, Jalisco Nueva Generación y de los Balcanes asesinan a Telmo Castro en la cárcel. 2019, intento de golpe de Estado concertado por brazo radical antidemocrático del movimiento indígena, correístas, guerrillas urbanas y financiado por economías ilegales que se benefician de gasolina subsidiada. No es coincidencia. 23 de febrero del 2021, primera masacre carcelaria por guerras entre bandas tras vacío de poder por asesinato de alias Rasquiña. 79 asesinados en tres motines simultáneos, Regional Guayas, Turi y La Tacunga. No es coincidencia. 2021, asesinan a Harrison Salcedo, abogado de Rasquiña, Jorge Glass y otros políticos del correísmo. Pero hablemos del presente. 2022, año récord de capturas de cocaína. Mayo 2022, foto de asambleísta correísta Ronnie Aleaga con Javier Jordán, vinculado a corrupción en hospitales con Daniel Salcedo y otros personajes sospechosos de corrupción en Senel. Jordán comparte juicio con Juan Pablo Jaramillo en corrupción de hospitales. Jaramillo en foto con Correa. Leandro Norero Tigua, alias El Patrón, ex miembro de la pandilla Los Nietas, legalizado en 2009 por parte de Correa y Patiño. Vivía en la casa de más de 2 millones de dólares de Javier Jordán. Se encontraron lingotes de oro y 8 millones de dólares en efectivo. Fundó la banda Chone Killers, narcotraficante que además financiaba bandas de sicarios y fue asesinado en la cárcel de La Tacunga justo antes de su audiencia. Ronnie Aleaga, ex miembro de la pandilla Latin King, legalizado en 2009 por Correa. Asambleísta de UNES, a quien la embajada americana le retiró la visa después de la publicación de la foto en la narcopicina. Otros vínculos. Harrison Salcedo, abogado de alias Rasquiña, JL, también era abogado de Jorge Glass, pidió al mismo tiempo mismo recurso de habeas corpus. Juez que otorgó habeas corpus a J.R. Roldán aparece junto a Jorge Glass al día siguiente. Juez de Santo Domingo que otorgó medidas cautelares a Glass es el mismo que liberó a dos peligrosos narcos causantes de masacres carcelarias. Así fue como la narcopolítica se tomó todas las instituciones de nuestro país en más de 10 años. No fue casualidad, fue complicidad. Por eso, esta es una elección de vida o muerte. Resurgimos o nos hundimos. Sí es posible vencer. Sí se puede si actuamos unidos para que los narcos se larguen de aquí. Resistencia S.